Hola, un saludo a toda la audiencia, a nuestras usuarias y usuarios del canal de YouTube. Bienvenidos una vez más a una entrevista TP, un espacio impulsado por Tribuna Popular, órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela para discutir, para debatir y conocer sobre el desarrollo de las luchas en nuestro país y en el resto del mundo. Y hoy queremos conversar a propósito de un tema que ha ocupado la palestra informativa pública a nivel internacional durante los últimos días, y es que hace pocos días el presidente francés Emmanuel Macron aprobó una polémica reforma al sistema de pensiones luego de meses de multitudinarias protestas en Francia. Y para conversar sobre ese importante tema, pues hoy nos acompaña Boris Differ, secretario de Relaciones Internacionales del Polo de Refundación Comunista en Francia. Bienvenido, camarada. ¿Cómo estás? Gracias. Saludos a todos. Muy bien, aquí pues estamos en la lucha social contra esta reforma y de la cual vamos a hablar. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Entrevistas TP. Y aprovechamos para decirle a nuestra audiencia, a aquellos que nos están visitando por primera vez en el canal de YouTube, que si aún no se han suscrito lo pueden hacer a través de la campanita que está en la caja que acompaña este video para poderse enterar de esto y todos los otros contenidos que tenemos en nuestro canal. Entonces, bueno, entremos en materia. A ver, ¿en qué consiste, Boris, esta reforma que se ha catalogado a nivel internacional como polémica? No, bueno, defendida por algunos, por supuesto, pero que ha sido rechazada por millones, por miles de ciudadanos en Francia. Cuéntanos un poco de qué va esa reforma al sistema de pensiones en Francia. Bueno, primero gracias, dar las gracias por este espacio de entrevista, de difusión también de la información de lo que está pasando aquí en nuestro país, que claro es que al igual que habéis podido vivir en Venezuela, ese bloqueo mediático también funciona en el mismo sentido para nosotros, de que silencian lo que está pasando aquí. Y claro es que la clase capitalista mundial está respaldando lo que hace Macron, ¿no? Y incluso Elon Musk, el conocido nuevo propietario de Twitter, se ha permitido incluso aplaudir Macron y decir, ah, está muy bien esta reforma, lo cual muestra una solidaridad, bueno, que tienen entre ellos en el objetivo de que se busca con esa contrarreforma. Nosotros decimos contrarreforma porque no lo consideramos que era una reforma legítima en ningún sentido, lo cual voy a explicar. Bueno, es un tema conocido también en relación con las políticas neoliberales, ¿no? Que en el caso de Francia ha habido desde hace años una resistencia importante a los diversos intentos del gobierno, bueno, los diversos gobiernos de los noventas de destruir el sistema de pensiones y jubilaciones público que tenemos, han logrado avanzar un poco, por ejemplo, pasando la edad de 60 a 62. Eso se hizo con el último gobierno precedente de François Hollande, en el cual Macron ya estaba como ministro de Economía. Y, bueno, después el mismo intentó varias veces aprobar esta contrarreforma, pero en su mandato anterior no lo logró por la fuerte oposición. Entonces, ahora era un poco como el primer tema de batalla que tenía, que se la jugó su reelección sobre eso, prometiendo a los fondos buitres como BlackRock, que efectivamente lo apoyan para ser elegido, pero lo primero que tiene que hacer es aprobarlo, ¿no? Entonces, por eso también es lo primero que vino después de la elección de mayo pasado, del año pasado presidencial, y también explica por qué hubo ese empeño, esa obstinación de ese poder, de este régimen macronista, en querer pasar a la fuerza esta reforma, porque ya era algo solicitado desde hace años, y, claro, que los fondos buitres estaban descontentos con la resistencia que hubo aquí en Francia por ese tema, porque en otros países europeos ya lo lograron aprobar. Entonces, ¿en qué consiste la pensión? Ahora que hable un poco del contexto, pues lo más conocido o difundido es pasar, extender la edad de jubilación de 62 a 64, que eso solo es un primer paso, porque sabemos que el objetivo final es llegar a 67, como ya está aprobado en varios países de la Unión Europea. De hecho, ya hay muchas exigencias de la Comisión Europea, que al igual que con todos los sistemas públicos, con los servicios públicos, exigen constantemente que se los vaya disminuyendo, destruyendo, privatizando. Entonces, en el caso de las jubilaciones, también es a nivel marco europeo, se está apoyando esa reforma, que es el papel de esta unión, digamos, imperialista, que es la Unión Europea, para forzar los países a adoptar estas políticas neoliberales, lo cual Macron sigue en una agenda, ya que estaba establecido no por él, sino por estos grupos monopólicos. Él solo aplica los métodos. Eso es el primer punto. Hay otros elementos que quizás no se habla tanto, pero también uno de los elementos que hicieron pasar el último aumento en el Senado, que hay dos asambleas en el Parlamento, el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional y el Senado. Y el Senado es un colegio de grandes electores elegidos por los funcionarios. Entonces, no tiene legitimidad de elección democrática y es una cámara que suele ser conservadora y, efectivamente, ahí agregaron a la reforma lo que es la privatización, que es introducir la capitalización del sistema de pensiones. Entonces, es acabar con el carácter público de este sistema que estaba vinculado al Seguro Social y que era una cotización compartida y que es financiada por los propios trabajadores y por la clase empresaria que es obligada a cotizar. Entonces, quieren cambiar eso para que ya no paguen nada la clase empresarial, los capitalistas, y todo lo paguen los trabajadores y, aparte, puedan lucrar y especular con este sistema de pensiones. Es algo que ya se ha vivido en muchos países anteriormente, privatizaciones y que luego, pues, en el caso de Francia es BlackRock, que es el gran grupo monopólico, el fondo buitre, que quiere recuperar todo eso. Y ya se sabe que hay acuerdos entre Macron y ellos para aprobar esta reforma. Y el último punto, para acabar con esta pregunta, es también acabar con los regímenes especiales porque lo que se llama regímenes especiales es... Hay que entender que en ciertos sectores, digamos, de ramos, de sectores de actividad profesionales, sectores de la clase obrera, lograron defender, digamos, ciertos tipos de regímenes especiales con ciertos beneficios, a veces bastante ventajosos, pero con todos los ataques que hubo desde hace décadas, desde los ochentas, noventas, se fueron perdiendo algunos de los beneficios para la mayoría, pero en estos grupos guardaron esos beneficios porque estaban bien organizados, que lucharon, es el caso de los ferrocarrileros, por ejemplo. También querían acabar con todos estos bastiones, digamos, de conquistas sociales, que había en el sector de jubilación, lo cual es interesante porque aprueban borrar todos estos regímenes especiales, menos dos, el de los diputados y de los senadores. Entonces, ellos van a guardar su beneficio, ¿qué tal, no? O sea, a este nivel estamos. Entonces, ya pueden hacerse una idea de cómo está la cosa y también la reacción que eso indujo en la población. Claro. Ahora, te pregunto, queremos conocer un poco cómo fue el proceso de aprobación de esta reforma, ¿no? Y lo digo, o contrarreforma, como bien lo estás señalando, y te digo aprobación entre comillas, porque entendemos que no hubo formalmente apoyo en la Asamblea Nacional, sino que el presidente utilizó, Macron, una suerte de recurso constitucional para pasarse por encima de la Asamblea Nacional. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue esto? Sí, claro. Bueno, tiene que ver, estoy obligado a hacer un poco de historia, también soy historiador, pero les aseguro que no va a ser una conferencia histórica, pero al menos precisar por qué existe eso, porque puede ser un poco sorprendente y tiene que ver con lo que es el régimen de la Quinta República, que se aprobó, bueno, que se impusó por el general De Gaulle en los años 58, 60, que en su momento fue denunciado como un golpe de Estado, y lo que hizo él fue regresar al esquema de lo que llamamos el bonapartismo, que es una forma de cesarismo, como se tuvo con los bonapartes, Napoleón Bonaparte I, luego el III en el siglo XIX, y es una forma de gobierno autocrático, donde el presidente, el ejecutivo tiene un poder dictatorial que prácticamente lo llamamos monarquía presidencial, o sea, es casi el absolutismo. La diferencia con el siglo XIX es que De Gaulle conservó, digamos, una fachada de democracia parlamentaria en su momento, porque, bueno, no era posible hacer un golpe total a lo que había de instituciones democráticas, entonces se quedó un sistema así como esquizofrénico entre algo de una democracia parlamentaria liberal, burguesa, y un sistema autoritario bonapartista, pero al cabo de los años fueron reduciendo cada vez más el poder de la Asamblea para convertirlo verdaderamente en una cámara de registro de las decisiones presidenciales, que es la actualidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues hicieron que coincidiera la elección presidencial y que justo después se haga la legislativa, de tal modo que, bueno, lógicamente si la gente vota por un candidato le va a aprobar una mayoría al Parlamento, y entonces ya no, todo el poder está concentrado en un solo hombre y decide de todo, y no hay contrapoderes. El presidente es infaíble ante la ley, no puede ser destituido por la Asamblea ni por nadie. No existe el poder judicial como tal dentro de la Quinta República, o sea, no es independiente. Entonces, es un régimen de fachada democrática, pero con características autoritarias, y hoy en día se ve totalmente eso reflejado, y tiene un artículo de la Constitución que es lo llamado 49.3 es el número del artículo que permite al gobierno pasarle y es sin voto del Parlamento, es decir, como una dictadura banal, así pasar una ley sin voto del Parlamento, y lo que es excepcional es que esto se supone que es un artículo excepcional que se usa en momentos, digamos, de emergencia o por alguna razón realmente que sería razonable, pero este régimen de Macron lo está utilizando diariamente para cualquier decisión, o sea, que ahora la norma es el gobierno sin Parlamento, es decir, la autocracia presidencial, y desde la nueva legislatura que empezó en septiembre asociada a la nueva elección del año pasado, es la la once vez ya no sé, es décima vez, décima vez, bueno, once, que lo aplican para forzar una ley que quieren aprobar sin voto del Parlamento, lo cual define claramente el carácter de este régimen, ¿no? El carácter extraordinario de este artículo pues se volvió totalmente ordinario, ¿no? Por lo visto, por lo que nos está planteando. Sí, sí es esto. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué lo hace? Porque no consta con una mayoría absoluta en el Parlamento que hay muchas oposiciones y que eso fue un castigo por su política, que él fue electo por muy poco porcentaje y únicamente para no dejar que la extrema derecha estuviera en su lugar. Entonces, no tiene legitimidad el Ejecutivo, no tiene legitimidad el gobierno de Macron, es ilegítimo para la mayoría de la gente, y entonces solo le quedaba o disolver la Asamblea o pasar sus reformas así, de modo antidemocrático, aunque sí se pudo buscar una negociación con algunos grupos que también son oportunistas en el Parlamento, pero hay que entender que también es un régimen que no le importa pisotear abiertamente las reglas o lo que hay de democracia, porque tienen una agenda que seguir y hay una, está en una fase de autoritarismo que es cada vez más abierto. ahora mismo para aprobar esta reforma lo único que utiliza es estos métodos y aparte la represión policiaca que quizá lo desarrollamos más adelante. eso es algo también que te queríamos preguntar, es decir, decíamos al inicio que esta contrarreforma pues tuvo como antesala protestas multitudinarias, pero no es la primera vez que vemos a la clase trabajadora o al pueblo francés pues marchando, protestando, yendo a huelga, entonces nos gustaría que nos contaras un poco cuál fue ese escenario de antesala a esta manera antidemocrática de aprobar esta contrarreforma y qué queda hoy en día de esas movilizaciones, sabemos que todavía hay algunas huelgas por allí en curso. Sí, sí, claramente lo que va pasando aquí y claro que los medios no lo retratan porque están todos comprados, de hecho hubo un escándalo recientemente que todos los medios en Francia grandes, digamos, claro, son controlados por los oligarcas capitalistas, pero aparte el gobierno de Macron les da centenales de millones de euros para comprar su línea editorial y el escándalo salió recientemente que todos van en la reunión estos de ministros y ahí Macron les dice qué hay que decir, cómo hay que decir las cosas, no existe el pluralismo de la prensa, no existe la independencia de la prensa, ahora todo está controlado por el régimen y esconden totalmente o desvirtúan totalmente lo que está pasando que creo que lo que está pasando o al menos como lo valoramos nosotros desde nuestra organización y lo que vemos también en la calle es que hay una crisis de régimen o sea no solo es una crisis digamos debido a esta reforma específica de un cierto modo esta reforma es más como la gota de agua que hace desramar el vaso pero realmente cuando se ve qué está pasando en las calles hay un rechazo general de la gente la mayoría de la población y la clase obrera francesa a este gobierno Macron en general de hecho los esloganes son más hacia destitución de este gobierno destitución perdón de este gobierno regresar a la edad de los 60 años y en general un rechazo generalizado de este régimen y eso se ve desplasmado en protestas que se están intensificando sobre todo a raíz de que aprobó esta reforma de manera autoritaria ahora diariamente hay millones de personas en las calles en todas las ciudades en muchas partes y aparte hay una intensificación de las huelgas porque digamos algunos sectores todavía bastante organizados de la clase obrera quieren ir a una huelga prolongada para bloquear la economía del país como forma de protesta a lo que está pasando y es el caso del sector energético de los transportes por ejemplo ahora muchos puertos están bloqueados en Francia las rafinerías de petroleo están bloqueadas estamos empezando a faltar suministros de gasolina entonces lo que vemos es una intensificación de la lucha social de las huelgas y de la confrontación social lo que valoramos es que estamos yendo hacia una explosión social que está vinculada a esta crisis de régimen porque como bien lo digo la mayoría de la gente pide la destitución de Macron y un nuevo régimen incluso la reivindicación de la sexta república con un proceso constituyente es algo que se suele escuchar que existe por eso va más allá de solamente esta reforma y bueno creo que cualquier cosa ahora que haga este gobierno va a provocar más disturbios más protestas más que nada aparte porque su única manera de reaccionar a esto es con la violencia y ahora vimos a ver cuáles son los siguientes pasos o sea qué podemos esperar a nivel institucional hemos bueno vimos que ya hubo un rechazo en la propia asamblea el día que la primer ministro pues se presentó con con la contrarreforma ya una vez aprobada de manera autoritaria como tú has dicho por el presidente pero hemos visto incluso sectores hasta de extrema derecha hasta Marine Le Pen hablando de una moción de censura contra el presidente a nivel institucional ¿qué viene? eso ya pasó de hecho fue lunes este lunes pasado no es una moción de censura al presidente porque como digo el presidente es infaíble está por encima de la ley es el dictador reinvestido de todos los poderes como era el antiguo régimen con un monarca absoluto pero la moción de censura es contra su gobierno que es representado en el parlamento por el primer ministro bueno en ese caso es una mujer primer ministra se llama Elizabeth Born porque el presidente no va al parlamento pero bueno eso ya es tiene que ver con el régimen político pero hubo un intento de pasar una moción de censura que si una mayoría de diputados lo vota el gobierno está inhabilitado ahora que bien que es lo que pasó que pudo pasar pero a nueve votos lograron evitar que pasara porque se necesitan los dos tercios de la asamblea entonces como estaban muy emparejadas las fuerzas no pasó hay que decir también que algunos diputados de algunos grupos que dicen ser de oposición incluso de la derecha no jugaron este papel o sea finalmente se abstuvieron y eso jugó un papel y también eso tuvo consecuencias porque ahora por ejemplo vamos hacia un ambiente insurreccional es decir que ahora muchos edificios están quemados hay asaltos de las dependencias de los diputados que no votaron eso el pueblo está muy enojado y se hace sentir en las calles entonces a nivel institucional no pasó la moción de censura entonces oficialmente pretenden que ya está aprobada la reforma y vamos hacia el otro tema ya no pasa nada pero bueno la verdad es que la gente piensa otra cosa y no va a dejar de protestar y puede ser que la violencia aumente ahora a raíz de también esa actitud que tienen de menosprecio abiertamente del pueblo porque hizo una locución Macron todavía diciendo que el pueblo no era nada que la institución no era todo es decir él yo soy la democracia ustedes el pueblo no son nada disuelvo el pueblo y bueno eso tuvo como consecuencias de enojar más la gente entonces vamos hacia un escenario así y en ese escenario que nos estás describiendo cuál es la valoración de la organización del polo cuáles cuáles son las opciones que están evaluando qué llamado han hecho ustedes a la ciudadanía la clase trabajadora francesa ya un poco también acercándonos hacia el final de esta entrevista vale bueno hay varias posiciones una es una declaración en común que se hizo de nuestra organización con algunos otros grupos cercanos también de comunistas que todos tenemos en común que ya no estamos en salimos desde hace años del viejo partido comunista francés que eso tiene que ver con la situación política de nuestro país que de un lado hay esa necesidad de organización revolucionaria que se ve que regresan estas ideas revolucionarias desde el episodio de los charicos amarillos pero no superamos totalmente la situación de debilitamiento de la izquierda radical revolucionaria en el país y sobre todo del movimiento comunista a raíz del eurocomunismo porque el PCF sigue ahí de hecho juega un papel en el parlamento de desmovilización de la gente dice vamos a hacer un referéndum y no vayan a hacer huelgas ni nada es un papel totalmente que incluso le hace el juego al régimen y van a condenar la violencia de la gente pero no condenan la violencia del gobierno entonces nosotros aparte de esto hicimos varios comunicados primero para denunciar el autoritarismo del gobierno la violencia policíaca que es tremenda y de hecho luego les podré mandar más materiales información incluso hay muchos videos de lo que está pasando en las calles ahora mismo en París y podrán darse cuenta y también nos interesa que se vea y se difunde que está pasando en el país y hicimos algunos llamados así también una declaración en común con estos grupos que llama a no desarmar la movilización a seguir con las protestas a seguir intensificando las agrupaciones frente a los edificios del poder aunque nos quieran sacar de ahí y más que nada también el apoyo a los sectores digamos estratégicos de la clase obrera que ahora están llevando el punto el punto duro o caliente digamos de las huelgas que sabemos que ahí sí puede haber porque van a afectar toda la economía puede haber una posibilidad de obligar el gobierno a retroceder sobre esta reforma aunque pretende que ahora ya ganaron y que no pasa nada pero precisamente pensamos que se puede cambiar esto si se pueden prolongar estas huelgas y que toda la economía está siendo afectada por estos sectores estratégicos de la clase obrera y entonces hay que apoyarlos porque necesitan apoyo para seguir manteniéndose en esa lucha incluso hay un investigamiento de la policía que mandarla a disorber a la fuerza las huelgas y las ocupaciones de los puertos las rafinerías incluso hay lo que llaman requisición de fuerza es decir que van a buscar la gente a sus casas los polis y jalándolos por los pies casi prácticamente los mandan los obligan a trabajar para volver a empujar la economía o sea es prácticamente un régimen eso son formas de hacer que no se tenían desde el régimen de Vichy del fascismo en los cuarentas pero eso están haciendo ahora mismo en el país lo han hecho por ejemplo en París porque los los basureros decidieron ya no recolectar desechos entonces la ciudad estaba rebosando de basura como una forma de protesta y claro que los burgueses ahí del centro de París eran insoportables para ir los pobres entonces mandaron a la fuerza a la policía a requisionar gente para sacar las basuras ahí y lo van quieren hacerlo también con los sitios de producción que son centrales en el país pero ahí hay un gremio de resistencia mucho más fuerte y por ahora no lograron quebrar las huelgas y los bloqueos de refinerías entonces estamos en apoyando totalmente estas iniciativas y llamando a la población a respaldar estos grupos que necesitan todo el apoyo si queremos tener una oportunidad de hacer retroceder el gobierno incluso de ganar esta batalla contra ellos bueno Boris muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista con Tribuna Popular y bueno enviamos por supuesto nuestro mensaje de solidaridad a la clase trabajadora francesa que bueno en estos momentos enfrenta un importante combate de clase y esperamos nuestros mejores deseos para que resulten victoriosos y se puedan lograr arrebatarle una conquista más al sistema y al capital y bueno gracias gracias también a nuestra audiencia por sintonizar entrevistas TP organizadas por Tribuna Popular órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces muchas gracias